Hola a todos, soy Carlos Urruna, estamos en 360 segundos de Centro Católica con Ricardo Nugent de Nugent y Delgado Executive Search. Ricardo, elegir personal en esta coyuntura para cargos públicos. Tú tienes experiencia, mucha experiencia en este tema, para cargos de mucha responsabilidad. Por ejemplo, el sistema de justicia es, ¿cómo lograr elegir a las mejores personas que nos den confianza, tranquilidad, que te permitan invertir, apostar por este país, que te den garantías? ¿Por dónde empezar, cómo hacerlo? ¿Qué te dice la experiencia? Mira, normalmente cuando nos piden un ejecutivo, nosotros levantamos el perfil, queremos saber cuál es el reto principal, qué es lo que tiene que solucionar. A partir de ahí, trazamos una estrategia de búsqueda para buscar a la persona más adecuada al requerimiento específico. En este caso, tenemos un tema moral que es gravísimo, por lo tanto, el componente ético, el componente de valores, de principios, tiene total relevancia. Entonces, más allá de trayectoria y una ejecutoria limpia del juez, en este caso estamos hablando del Poder Judicial, tendríamos que validar también referencias personales. Cuando buscamos un gerente, también hacemos lo mismo. Más allá de una conversación, preguntar a sus jefes anteriores, a pares anteriores, a subordinados, qué opinión tienen de la persona. Y eso tiene mucho valor. Es el perfil, las competencias, las referencias, eso que es una experiencia profesional. Pero también tienes experiencia personal, es hijo de magistrado. Entonces, tú tienes la experiencia para elegir y la experiencia de convivir con un magistrado. La experiencia personal, ¿qué te dice? ¿Cuál es el perfil de un magistrado? Alguien que le dé tranquilidad a la población. ¿Cómo era tu padre? Era una persona seria, muy seria, reservada. Era importante eso. ¿Tú es fundamental la reserva? Claro, porque tú ves casos de todo tipo y al igual que un médico, tienes que mantener la reserva profesional. Entonces, yo nunca escuché a mi padre refiriéndose a un caso específico. Entonces, una persona que sepa escuchar, que se complemente mucho, que se informe bien y que tome una decisión sabia. Muchas veces ese intercambio de opiniones, consultar con colegas y todo, ayuda mucho en la toma de decisiones. Pero el tema de valores es el tema crítico y ese es, diría yo, el gran reto que tenemos hoy día. No solamente en el Poder Judicial, yo diría que a nivel nacional, en una serie de campos. ¿Cómo la elección de una buena persona, de una persona ideal para un cargo, mejora la gobernanza de una empresa, Ricardo? ¿Cómo una mala elección la empeora, la complica con una buena elección, facilita la generación de valor de una compañía? Sin ninguna duda, hay muchos estudios que compañías con buen gobierno corporativo tienen un plus en las acciones en el valor de mercado, de la acción de la compañía. Por lo tanto, esto no es teoría, es una cuestión que se constate en la realidad. Hay estudios de empresas serias, institutos y organismos internacionales que dan fe de esto. Una compañía con muy buen gobierno corporativo tiene mucho valor y es mucho más aceptada. Y hoy en día es una marca empleador muy potente que atrae a profesionales. Y eso es un proceso que se va construyendo y que empieza con la selección. Así es. Y la selección depende de apoyarse en profesionales que conozcan el mercado, que tengan experiencia, y en tener paciencia en llegar a la persona que corresponde al perfil, me imagino. Ese proceso puede demorar mucho, uno se puede volver impaciente. Yo creo que parte el tema de la convicción que tengan los dueños o los directores de la empresa, de la gerencia, de la alta gerencia, con valores éticos y morales intachables. Esa convicción es la que él traslada, en este caso a un profesional que busca por ellos al mejor ejecutivo, para poder asegurarse de hacer una buena búsqueda. Y la pregunta al revés es, ¿cómo convencerías? Tenemos perfil, hay competencias, características, ya tenemos a personas interesadas. ¿Cómo lograr convencer a una persona, profesional intachable, impecable, de que acepte esa responsabilidad que hoy día nadie quiere aceptar? ¿Cómo lo convencerías, Ricardo? ¿Qué le dirías? ¿O qué garantías deberíamos darle? Es una buena pregunta, porque al final del día, parte de nuestra labor es convencer a un buen prospecto de ir a una organización que le va a dar la libertad y le va a dar el marco que le va a permitir desempeñarse respetando ética, valores, procesos, procedimientos, etc. De hecho, hay muchas compañías que no son atractivas en ese sentido, porque es conocido públicamente que no tienen las mejores prácticas. Entonces, el reto para una persona que es convocada, porque hay gente que también dice, ok, sé que me estudié en una compañía que no es precisamente reconocida por sus buenas prácticas, si me dan el mandato para hacer los cambios y me das carta blanca, asumo el reto. El efecto de ERECA. Exactamente. Por lo tanto, en esta coyuntura particular, se tiene que dar lo mismo. La persona nueva que venga al bote tiene que tener libertad para poder, dentro de los marcos constitucionales y, por supuesto, la legislación correspondiente, la libertad de poder tomar decisiones y no tener presiones. Ricardo Nugent, de Nugent y Delgado Executive Search, dándonos algunos tips de su experiencia profesional, experiencia de vida con su padre, para elegir a esos magistrados que el país quiere y para convencer a buenos peruanos de aceptar cargos en posiciones que queden. Y lo dijo en 360 segundos de Centro Uncato. ¡Gracias!